hola muy buenas noches hoy es sábado 15 de junio ya estamos a mitad de mes y hoy he hecho mi primera exploración en san francis aunque me había hecho la película de que hoy iba a darme una vuelta por no sé dónde después por no sé dónde después por no sé dónde lo cierto es que decidí empezar el día hoy ha amanecido nublado frío he salido de aquí con 13 grados y hacía fresquillo de hecho llevo esto y no lo he hecho desde fuera porque fuera hacen 13 grados otra vez así que son las 8 de la tarde y hace fresquito entonces me he quedado aquí guardada y me he ido abrigadita pero bien entonces lo primero que he hecho ha sido irme al golden gate y para ver el sitio si queréis ya sabéis qué fotos hay tanto en instagram como en flickr pues lo cierto es que me ha sorprendido inmensamente la zona del golden gate porque no es solo el golden gate que se puede cruzar y se pueden hacer un montón de cosas sino además se puede toda la parte del golden gate tiene una enorme zona de paseo para bicicletas para familias para hacer picnic para bajarte a la playa claro hace fresco pero es un planazo ahí te puedes tirar días y días y días y días y días haciendo simplemente paseando llevándote el bocadillo y danciendo paseos entonces es ha sido chulo porque mientras paseaba pensaba cuando venga mis chicos cuando venga mi marido y mi nena vamos a poder venir aquí a pasear entonces ha sido un día revitalizante y de levantar ánimos y muy bonito he hecho eso paseo por toda la marina me he venido andando primero pensaba voy a coger un autobús y después bueno y después he pensado si voy a estar aquí un montón de tiempo no necesito correr puedo hacerme eso hoy y mañana ya mañana quiero volver a ir a ver chinatown pero entonces me he hecho todo ese paseo hasta el palacio de bellas artes que es lo que queda de la exposición mundial del año 1915 y es muy bonito también además es un parque público entonces está abierto y es gratuito y después me he ido por toda la marina andando hasta la zona de fisherman worth y ahí he comido lo típico es de decir hecho el turista total y he dado más paseos por por san francisco andando andando y subiendo cuestas y bajando cuestas y muy chulo muy chulo muy chulo muy chulo muy chulo muy bonito muy recomendable la ciudad para todos los que no hayáis venido y os planteéis venir coger un avión barato y venir a ver los precios de san francisco son inmensamente caros como ya os he dicho en otro en otro momento la zona de san francisco es la más cara de eeuu pero es muy bonito la verdad es que es muy bonito y aparte insisto yo pensaba que va a estar muy nublado porque sabéis que aquí existe aquí la niebla de san francisco es famosa y además la llaman tiene nombre es carl carl de fog además me hizo mucha gracia que en el golden gate venden no venden la típica bola de nieve sino venden una bola de niebla lo cual tiene su gracia y entonces pero no la niebla se ha levantado me ha dejado un poquito de sol y con el sol pues he visto toda la bahía desde allí y se veía muy chulo se veía muy bonito se veía la isla de alcatraz se veía lo que está al otro lado del puente del golden gate que es toda la parte de tiburón y sausalito y todo eso y por el otro lado se veía el otro puente el puente que conecta con esta parte de la bahía y se veía berkeley entonces ha sido muy chulo en la gente muchísima gente hablando en español muchísima gente hablando en asiáticos varios perdona que sea tan ignorante y no distinga entre japonés coreano chino vietnamita pero asiáticos varios y pues eso mucha gente en inglés si no puedo dar consejos de cómo venir porque la verdad es que no sé cuál es la mejor forma de hacerlo como turista de momento deciros que a mí una cosa que se llama la clipper car que es una tarjeta en la que tú puedes ir cargando dinero para los diferentes formas de transporte de la bahía me ha venido muy muy bien ha sido chulo ha sido chulo porque ha sido un viaje un paseo no un paseo de solas sino un paseo de estoy explorando porque después no voy a venir sola me ha gustado mucho esa sensación que no la tengo casi nunca mañana más ahora voy a ver si resuelvo un par de cosas y después me acuesto a dormir buenas noches buenas noches a todos san francisco san francisco san francisco san francisco